No me sale ninguna otra palabra. No me deis ideas, Jobar, dame alguna idea. Hoy os vengo a hacer un tag, un series tag que hice hace muchos años. Os pondré aquí el enlace del primer tag de series que hice. Madre mía, qué vergüenza ajena. Si queréis que haga un vídeo en estos viernes, como repasando vídeos antiguos, ¿no? Tiene un nombre. Reaccionando a vídeos antiguos, pues me lo decís, ¿vale? Porque la verdad es que podemos echarnos unas risas. Pero bueno, ese tag tenía 20 preguntas y yo he reducido unas cuantas. Porque había algunas que ya no me representaban mucho. Había una rollo con que forrabas tus carpetas y cosas así un poco viejunas, ¿vale? ¿Viejunas pero de adolescentes? Bueno, el caso es que lo he reducido a 13 preguntas. Y haciendo este tag me he dado cuenta de dos cosas. Una, bueno, esto ya lo sabía, que no sé elegir una sola cosa. Y dos, que puedo hacer tranquilamente un montón de vídeos de tops de series recomendándoos miniseries de thriller, de misterio, de ciencia ficción, de... Bueno, sobre todo, series de thrillers. Estos últimos años he visto muchísimas. O sea, muchísimas. Así que voy a hacer varios vídeos de este estilo. Bueno, empezamos. Bueno, la primera pregunta es serie favorita. Y para mí esta pregunta es imposible decir solo una. Porque tendría que separar en categorías de sitcoms, ciencia ficción, thrillers... Es que, claro, si digo una sola de una temática en concreto, no me representa al 100%, ¿vale? Entonces, bueno, mi primera respuesta ha sido Dark. Porque si me conocéis, sabéis que Dark ha marcado un antes y un después en mi vida. Ha sido una serie hecha para mí. Y bueno, si no me conocéis, pues que sepáis que Dark es una serie que está en mi corazón forever. Pero, claro, ¿es la única? No, porque también puedo decir Friends, que me ha acompañado durante toda mi vida. Puedo decir The Office, que se ha convertido en una de mis series favoritas. La amo profundamente y no me canso de verla. Puedo hablaros de Las chicas Gilmore, que Las chicas Gilmore sí que me ha acompañado desde que tenía 14 años. Y es mi serie confort, mi lugar, mi hogar. Las chicas Gilmore es mi hogar. También os puedo hablar de Twin Peaks, que también ha sido una serie que me ha marcado mucho. Os puedo hablar de Batestad Galáctica, de Fringe. Os puedo hablar de Doctor Who, ¿vale? Que hago colección de cosas de Doctor Who, ¿vale? Doctor Who también ha sido una serie que me ha marcado muchísimo. Si tengo que poner, no sé, 5, ¿vale? Diría, ¡ay, 5 solo! Diría Dark, Doctor Who, Friends, The Office y Las chicas Gilmore. ¿Vale? Para hacer un top 5 y no seguir aquí diciendo series que me encantan. La segunda pregunta es placer culpable, ¿vale? Es que los placeres culpables en realidad no me gusta porque no son culpables. O sea, son placeres y ya, ¿vale? Y hay dos cosas que puede ser una serie más buena, más mala. Puede ser una serie de estas de 50.000 capítulos. Da igual. Me he enganchado muchísimo. Tanto estas típicas series de CSI, de detectives, de casos, ¿vale? Rollo Castle, CSI, todo esto, o sea, caso abierto, todas esas, o sea, me las veo todas. Me encanta. Y las de bomberos. O sea, ahora tengo una obsesión con las de bomberos. Me he visto la de 911, 911 Long Star, ahora estoy viviendo Chicago Fire. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. Me lo paso pipa. Y lo peor de todo es que me lo paso pipa, pero a la vez soy una persona que teme muchísimo al fuego. El fuego para mí es algo con lo que tengo pesadillas, ¿vale? Pero, no sé, ver esta serie en la que los bomberos salvan a gente y apagan fuegos para mí es como porno, ¿vale? O sea, soy feliz viendo a los bomberos apagar fuego. Y no por los bomberos en sí, sino porque apagan el fuego, ¿me entendéis, no? Y luego, por supuesto, todas las docuseries de True Crimes, me las veo todas. Todas, todas, todas. Y después de eso, además, me veo canales de YouTube en el que hablan de esas mismas docuseries que yo ya he visto. Pero vuelvo a ver la historia. Me lo veo todo. Bueno, como veis, ya está llegando la primavera a mis narices. Es horrible. Tercera pregunta. ¿Personaje favorito? Bueno, otra pregunta que para mí tiene 50.000 respuestas. Pero bueno, a ver, voy a intentarlo, ¿vale? Lorelay de las chicas Gilmore. Forever en el corazón, ¿vale? Phoebe, por supuesto. Es que, claro, pues no sé, os tengo que decir un personaje favorito de cada serie favorita, ¿no? Pero bueno, Lorelay, Phoebe. Amo, amo mucho a Dwight de The Office. Tengo que decir que Michael también me encanta. Los primeros capítulos le odiaba profundamente, pero ahora de verdad le he cogido un cariño inmenso. Pero es que Dwight me parece un personajazo. A pesar de las red flags y las cosas malas que tiene ese personaje, porque vaya tela. Pero es que me parece tan genial, tan gracioso. Hay momentos en los que me representa mucho. Y de verdad lo amo, amo a Dwight. Otro personaje de otra serie que me encanta, que es Brooklyn Nine-Nine. Amo profundamente a Raymond Holt. El Capitán Holt me dio mucha penita cuando me enteré de que el actor había muerto. Para mí, o sea, todos los personajes son maravillosos, me encantan. Pero para mí Holt está en la cima de mis personajes favoritos de Brooklyn. Y tengo otro personaje de Orange is the New Black, pero que lo podría meter perfectamente en Crash. Porque es un personaje que me enamoró profundamente. Así que os lo digo en el siguiente apartado, ¿vale? Cuatro. Personaje que odies. La verdad es que no soy mucho de odiar personajes. Porque hay personajes muy malos, ¿no? Que están hechos para que les odies. Pero que se pueden convertir en personajes favoritos, ¿no? Entonces yo creo que esta pregunta va más a personajes que realmente odies, que no soportes, ¿vale? Tengo que decir que hay... O sea, todos los personajes súper mega machistas que salen en las series los odio. Por ejemplo, hay un personaje en La Casa de Papel, que por cierto, una serie que abandoné. La última temporada no la vi. Porque me enfadé mucho con un tema y dejé de verla, ¿vale? Pero hay un personaje en La Casa de Papel que se llama Arturito, que me parece un ser deleznable, insoportable. O sea, me gustaría verle que le hubiesen pegado un tiro desde el primer capítulo, ¿vale? Después, otro personaje. Está un personaje de Community, Pierce se llama, que es el hombre este mayor. Que es verdad que el personaje está hecho para que se le odie, pero es que el actor debe ser odiable, no lo siguiente. O sea, debe ser un bicho o bicho. Entonces a ese también le odio. Por ejemplo, un personaje que odio de lo bien construido que está, que es odiable, pero es una pasada de personaje. Es el personaje de Bear de Midnight Mass, ¿vale? Esta señora súper mega católica de la hostia. O sea, me parece un personajazo odiable increíble. O sea, me encanta de lo odiable que es. Entonces no sé si entra en esta categoría. Y por último, hay un personaje que no me acuerdo cómo se llama. Si veis la serie, sabéis quién es. En The Office, que es un comercial amigo de Michael que aparece de vez en cuando. O sea, me parece un ser deleznable. O sea, ese personaje está hecho para que le odies profundamente. Es un ser asqueroso, deleznable. O sea, odiable, odioso. Le odio. O sea, es que no soporto ni verle. Pobrecito. O sea, seguramente el actor sea una buenísima persona. Pero es que yo lo veo. Ah, y luego está el cuñado de Fleabag. Que sale también en Stranger Things. Ese actor, todos los personajes que hace, son personajes para que les odies. O sea, todos los personajes que hace, les odio profundamente. Y hasta aquí mis odiables. Bueno, si mi nariz y la tir me dejan continuar. Seguimos con la pregunta número 5 que es. ¿Qué serie te gustaría protagonizar? Doctor Who. Lo tengo clarísimo. También os podría dar 50.000 respuestas. Pero protagonizar Doctor Who. Me da igual si es en calidad de doctora o en calidad de acompañante. De companion. Me da igual. Pero estar ahí en Doctor Who. Maravilloso. Por un lado tenemos Batman, la serie de aventuras. Que gracias a Netflix y Prime, están en las... Prime o HBO. Una de las dos está. Pero en Netflix seguro. Pues aquí tenemos. Podemos volver a disfrutar. No están todos los capítulos. Pero una gran mayoría. Fan total de Batman. O sea, mi recuerdo era los sábados madrugar para ver la serie. Y a veces la veía con mi hermano en una mini cadena que él tenía. ¿Vale? Tenía una mini cadena que tenía una mini tele así en blanco y negro. Y ahí podía ser la tele. Y ahí veía Batman. Qué recuerdos. Bueno, y la otra es Senna la princesa guerrera, por supuesto. Tengo en mi casa todavía cajas con VHS de capítulos grabados de Senna que me veía una y otra vez. Esas dos son las series de mi infancia. Pero tengo que deciros que yo fui una niña muy, muy seriéfila. Y veía muchísimas, muchísimas series. Veía muchísima tele. A pesar de que también tenía tiempo para jugar en la calle, para leer. Pero es verdad que consumía bastante televisión. Y estudiaba. Yo no sé dónde me daba el tiempo, pero me daba. ¿Tiempo? ¿Dónde te has ido? Porque es que a mí ahora no me da el tiempo para todas esas cosas que hacía yo de joven. Siete. Crash de serie. Bueno, mi gran crash de la vida. Mi marido. Aunque no lo sepas mi marido. Es Milo Ventimiglia. Yo lo conocí como Jess en las chicas Gilmore. O sea, love total. Team Jess forever. Pero es que luego también en This Is Us, otra serie que amo profundamente, su personaje de Jack, pues lo amo también. Así que él, él como concepto de serie, en todos personajes que haga, crash forever de la vida. Después, el personaje que os decía que lo podía meter en favorito o en crash, es un personaje de Orange is the New Black. Si habéis visto la serie, pues entenderéis por qué es mi crash. Pusey, ¿vale? O sea, la amo profundamente. O sea, la amo. O sea, qué personaje. O sea, enamorada total de ese personaje. No voy a decir nada porque no quiero spoilear, ¿vale? Pero... Otro personaje que es mi crash. Doctor Who, ¿vale? Seguramente Doctor Who en todas sus versiones, pero el que más como Tenant. ¿Vale? O sea, Tenant, otro crash de la vida. Lo amo. Lo amo. Y luego, por supuesto, absolutamente todo. El elenco de Sense8 son mis crashes. O sea, si no habéis visto Sense8, no sé qué hacéis con vuestra vida, pero de verdad. O sea, ese grupo de Sense8, en el corazón, patata, forever. Los amo a todos. Vale. Ocho. ¿Serie que hayas abandonado? Pues he abandonado unas cuantas. Por ejemplo, suelo abandonar muchas series, sobre todo de thrillers y tal, miniseries. Que antes las veía enteras, pero ahora espero un o dos capítulos y si veo que no, las abandono. No sé. Una lista grande, la verdad. Sobre todo de Netflix. Netflix tiene cosas muy chulas, pero también tiene mucha morralla. Y después, una serie así, que recuerde que he abandonado, fue El cuento de la criada. Yo leí la novela, vi la primera temporada, que en teoría es lo que abarca la novela. Y ahí la dejé. No he vuelto a ver más. Sí que, por una parte, tenía ganas, pero por otra, la primera temporada me lo hizo pasar. Tan mal en el momento en el que la vi, que, pues bueno, como que se me quitaron las ganas de verla. Pero es que después me he enterado de que la señora, se me dio el nombre, la protagonista del cuento de la criada es una mujer pro gestación subrogada. Que digo, chica, o sea, tú, tú te has dado, o sea, la hipocresía, o sea, tú, o sea, qué bien actúas, ¿vale? Estás haciendo una serie como El cuento de la criada, ¿vale? Con lo que denuncia la gestación subrogada. Y tú estás a favor, sabes que me parece incomprensible. Pero bueno, entonces como que se me quitaron las ganas de verla. Nueve, serie que le gusta a todo el mundo menos a ti. A ver, tampoco puedo opinar porque no la he visto entera, ¿vale? Y también puede ser que cualquier día, como me paso con perdidos, me dé por verla y diga, venga, la voy a ver y la disfrute. Pero vi la primera temporada y, pues, me pareció, pues, un poco culebro, ¿vale? Que yo atope con los culebrones, pero vamos a ver. Lo que no puede ser es que una persona se haga fan de una serie con ambientación de fantasía, ¿vale? Que le flipe, que le engande, no sé qué. Y luego vaya despotricando de los culebrones de otro estilo, ¿vale? O sea, acéptalo, estás viendo un culebrón, no pasa nada, pero es un culebrón, ¿vale? No me digas que es mucho más, más profundo, no sé qué. Es un culebrón. Estoy hablando de Juego de Tronos, ¿vale? O sea, no me vengas con criticar que yo vea cualquier culebrón o, yo qué sé, cualquier serie de romance o lo que sea. Y luego tú te pongas a ver Juego de Tronos. Juego de Tronos es un culebrón. Y tú veías Juego de Tronos para ver a la gente follar con todos. Y eso sí, no pasa nada. Admítenlo, sí, que hay muchas peleas y muchas cosas y mucha fantasía, pero también hay mucho mamoneo. Y eso sí. Y bueno, también me ha pasado que la voy a dar otra oportunidad, pero ahora mismo no es el momento. Con sucesión, esta serie que está ganando un montón de premios, gusta muchísima gente, es súper famosa y yo no tengo nada en contra. Seguramente es una auténtica maravilla de serie. Hay muchísima gente que le gusta, muchísimos amigos que la tienen en el top de series. Entonces yo me fío, ¿no? De que sea una buena serie y tal. Pero yo empecé a ver la serie y bueno, pues lo que me encontré, que yo entiendo el qué, ¿no? Pero yo me encontré con una serie de, o sea, una familia de ricos y sus problemas de ricos. Y también, esto debe ser un culebrón de la hostia. Entonces, ahora mismo me da un poco pereza. O sea, es que los ricos y sus problemas de ricos me da mucha pereza a no ser que haya ahí, que me imagino que esta lo tendrá lógicamente, pero los primeros como que, no, su crítica social y sus movidas, ¿no? Pero bueno, me estáis escuchando la voz, ¿no? Me estoy poniendo malísima. Bueno, era el único momento hoy que tenía para grabar esto y lo tengo que grabar hoy para subirlo mañana al Patreon. Entonces, o esta tarde o mañana. Entonces, lo siento mucho por mi congestión nasal. 10. Mejor final de una serie. Tengo dos, porque es que me parecen maravillosos los dos. El final de Battlestar Galactica, ¿vale? Que yo cuando terminé, o sea, el último capítulo fue en plan, o sea, os lo prometo, estuve dos días así. Pensando en ese final de serie. En ese concepto de final, ¿sabes? O sea, un 10. Y después, otro final que me destrozó la vida. Me destrozó, pero realmente es uno de los mejores, por no decir el mejor final, que podría tener una serie. Y es el final de A 6 metros bajo tierra. Sí, A 6 metros bajo tierra o 6 feet under, ¿vale? También es una serie que vi tardía. No la vi en su momento, la vi años después. Y qué maravilla de serie. Ah, mira. ¿Ves? Recordando ahora esta serie, me doy cuenta de que Claire, un personaje de la serie, es uno de mis personajes favoritos de la vida, ¿vale? ¡Ah! Y ahora, pues me he acordado también de Mabel de Gravity Falls. Es que como que van unidas, ¿vale? Ellas dos. Y si hablo de personajes favoritos, ¿ves? Es que tengo que meter muchos. Hablaría de Sawi, de la playlist de Sawi, ¿vale? O sea, esas tres también están en mi top de favoritísimos. ¿Veis? Es que tengo muchos, tengo muchos. 11. Mejor piloto de una serie. Y en este es que no tengo absoluta duda. This is Us. El piloto de This is Us es una auténtica obra de arte. De verdad. Si no la habéis visto, ved el primer capítulo. Y luego si queréis no veáis más, pero ved el primer capítulo. O sea, maravillosa. Eso sí, una serie muy muy dura que tienes que espaciar porque si no, o sea, acabas llorando siempre, pero es verdad que no siempre de tristeza, sino de emoción. Es una serie muy emotiva, ¿vale? 12. Serie pendiente. Tengo unas cuantas series pendientes, pero una como que me va rondando y no la veo como que... Me da un poco el bajonazo pensar en verla, pero es una serie buenísima que fue un boom en su momento y que tengo muchas ganas de verla. Es miniserie Chernobyl. Tengo muchas ganas de verla, pero es, pues eso, un tipo de serie que tienes que estar mentalmente muy preparada. Entonces la voy dejando, la voy dejando y la tengo pendientísima. Y por último, pareja favorita de series. Bueno, 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 bueno. Aquí se te va la olla de las parejas que tengo. ¿Qué he apuntado? Por ejemplo, todas las parejas de Sense8, igual que son mis crases, pues todas las parejas me parecen maravillosas. Las amo a todas, ¿vale? Después, Fleabag y el cura, ¿vale? Otros dos personajazos. Por cierto, en Crases de la Vida podría deciros la mayoría de personajes de curas. No sé por qué, tengo algo, o sea, crases totales. El cura que salía en... Cuéntame. Empezó ahí la historia. No tanto el cura, sino la historia que hubo con el cura. El cura de Fleabag. Ahora estoy viendo una serie que se llama Los Enviados, que Miguel Ángel Silvestre hace de cura. Bueno, claro, Miguel Ángel Silvestre de cura. El cura. Bueno. Seguimos. Jake y Amy de Brooklyn Nine-Nine. Maravillosos. Sawi y Max de la playlist de Sawi también. Los amo mucho. Lorelai y Luke, por supuesto, la pareja estrella de las chicas Gilmore. O sea, Forever, amor profundo. Y una de mis parejas favoritas de los últimos tiempos, que tengo una obsesión con ellas. O sea, solo quiero volver a ver la serie para verlas a ellas. Y os hablo de Dani y Jamie de Bly Manor. ¿Vale? O sea, qué historia tan bonita de amor. La de estas dos. O sea, las amo mucho. Bueno, además de la alergia y de la tir pidiéndome casito, por lo visto hay un Poltergate en mis luces de casa. Tengo aquí la lámpara haciendo discoteca. Así que vamos a dejar el vídeo hasta aquí. Ay, Dios mío. Engajes del oficio. Lo siento mucho, pero no voy a volver a repetir este vídeo. Así que me tenéis que querer así, con mis cortes, mis defectos y estas cosas. ¿Vale? ¡Adiós, Luke! ¿Por qué? Bueno, lo dicho. Si queréis hacer el tag, estáis nominadas. Y me encantará ver vuestras respuestas. Un abrazo. ¡Adiós!